Bueno familia, vamos a hacer unas patatas fritas en la freidora de aire Me decís que no os quedan bien las patatas naturales Entonces os voy a enseñar como las hago yo para que queden totalmente perfectas, ¿vale? Y bueno, vamos a necesitar dos patatas, voy a hacer una para sal, voy a ir para mí Porque no queremos comer demasiado, en demasía Y luego yo le pongo este aceite de oliva en spray y también le pongo sal Lo primero de todo, esta es la freidora que yo tengo, es de la marca Mondial ¿Vale? Y nada, me gusta mucho como queda Pongo la freidora a tope de potencia y lo pongo a precalentar unos 5-10 minutillos Y ahora pues nada, voy a preparar las patatas, las voy a pelar, las voy a limpiar Y ahora las enjuago muy bien Y las pico pues como más os gusten, básicamente a tiras Ya tengo las patatas cortadas Y ahora lo que voy a hacer es Con un papel de cofina la seco bastante bien Que no tenga nada de agua, ¿vale? Si es que está abrujado el papel Pues cogeis otro Y la secáis bien Vale, están ya muy sequitas como podéis ver Les voy a poner la sal Y con el spray de aceite de oliva que este lo compro en Mercadona Le voy a poner un pelín de aceite Como veis no es gran cosa Remuevo un poquito para que se imprendan más o menos todas Y ahora ya es el momento de llevarlas a la freidora de aire que ya está caliente Así en principio lo ponemos 10 minutos Seguramente luego tengamos que añadir más tiempo Y está al máximo a 200 grados, ¿vale? Y cuando hayan pasado los 10 minutos pues comprobamos a ver qué tal van Bueno, así han quedado otras 10 minutos Lo que voy a hacer ahora es ponerle 5 minutillos más Y ver cómo va quedando Primero lo voy a remover 5 minutillos más Ya han pasado 5 minutos más Para mi gusto le falta un pelín puntito más Así que lo voy a poner otro poquito Y estoy pendiente de que no se me queme Lo he puesto 5 minutos pero creo que antes estará Bueno Así han quedado las patatas Están, vaya, perfectas Y esto es todo Espero que os resulte útil este vídeo Y ya sabéis déjame tu like si te ha gustado Compárteme el vídeo para que lo vea más gente Y suscríbete al canal Y no te pierdas nada Muchísimas gracias Adiós Adiós